Bueno, mire, caigo más o menos de rebote porque yo estaba en Perú jugando y bueno, vuelvo de vacaciones a mi ciudad de Río Cuarto y me salió una oportunidad para irme a Tailandia, que era muchísimo mejor que la que tenía en Perú, ¿no? Y bueno, desistí de la oportunidad que tenía en Perú, de la chance y por la de Tailandia, ¿no? Me decidí por eso y después se cayó sobre la obra y bueno, se me había cerrado el libre de pase en Perú, entonces bueno, como que quedé colgado, entonces quedé sin club y lo único que podía quedar, mi representante me consiguió Unión de Villacrause, que en ese momento estaba jugando el Federal B, tenía un gran equipo y bueno, llegué a Unión para esos seis meses y después, bueno, volver y seguir, retomar lo que tenía y la verdad que, bueno, mi familia y todo, nos gustó, nos gustó la provincia, estábamos cómodos y dijimos, bueno, renovemos un año más y vemos y bueno, renove un año más, tuve un año, después, bueno, me fui a Córdoba de vuelta y después volví, volví de vuelta a Unión y después, bueno, pase a Desamparado y bueno, y así siguió la historia, pero bueno, así fue como llegué a San Juan. ¿Qué te atrajo de la provincia en sí para quedarte tantos años al final? Sí, sí, la verdad que yo vine en enero del 2010 y bueno, fui y volví a Córdoba, pero tuve un año, un año y medio afuera y volví a la provincia, la verdad que cuando me iba extrañaba muchísimo acá, mis hijos también, ya habían hecho sus amigos y colegio, entonces tuvimos que tomar la decisión que no nos costó porque a nosotros nos encanta, como digo siempre, nosotros acá vivimos en Disney, la seguridad, la tranquilidad que nosotros vivimos acá, no la vive, no se vive en otra parte del país, acá mis hijos se divierten y juegan en la vereda de la casa y no les pasa nada, cosa que en otras provincias por ahí no teníamos esa seguridad, entonces lo vivo porque tengo familia, tengo mis hermanos afuera y la verdad que viven con un miedo tremendo, recuerdo mi hermano cuando vino a visitarme y salieron mis hijos con sus hijitos que son chicos y él le agarró como una desesperación de decir, no, ¿a dónde van? Yo los acompaño y no, le digo, déjalo tranquilo, abajo ahí están sus amiguitos y no pasa nada, entonces ya pasando unos días se relajó y dijo, sí, tenés razón, tendríamos que venirnos a vivir toda San Juan, así que bueno, esas son una de las cosas, y más allá de la seguridad, todo eso me han tratado muy bien, yo y mi familia, tengo dos hijos sanjuaninos, los más chicos, y nos sentimos sanjuaninos, la verdad que mi hermano cuando hablamos por teléfono me gasta, me dice que yo ya soy sanjuanino porque por la tona que se me ha pegado.